Yo solo quiero amanecer, parar por tu ingresa, aprender a la francés, o a la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso, y la ganarte de mis pañanas Camar con la calma, los miedos, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor en alma Llevarte a conocer